Fonzi Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los weekendes Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe, tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres baile, baile, baile Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres baile, baile, baile Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti, yo cojo clases de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequeé su resumen Y a ojos cerrados yo misma, azulita, me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado tener hasta hijo Al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado tener hasta hijo Al menos una noche y luego sigue tu camino Bésame, ay, baby, baby, bésame My powers, baby Ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay 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 Gracias.